En nuestro país, una mujer originaria de Somoto denuncia que es agredida física y verbalmente por su compañero de vida. La agredida manifestó que la última vez tuvo que gritar, ya que el victimario la estaba ahorcando con sus manos en su propia casa de habitación. Actel Rivera Cornejo nos amplía. María Mercedes Pérez, de 35 años, originaria del sector 16 de la ciudad de Somoto, rompió el silencio luego que tuviera varios meses de estar siendo agredida física y verbalmente por su compañero de vida identificado como Arcadio Ordóñez. Según la víctima, cada vez que su agresor anda con los efectos de licor, éste la golpea, sin importarle que sus hijos estén presentes durante las agresiones. Varios días que él me pega. ¿Y por qué lo hace? De puro gusto me pega. ¿Y por qué no la ha querido denunciar? Uy, si tiene denuncia aquí en el hospital, aquí en la policía. Mercedes comenzó a gritar pidiendo auxilio a sus vecinos, ya que supuestamente Ordóñez la quería matar. Pero éste salió huyendo, siendo alcanzado por los agentes de la policía de Somoto. Mire, si yo le pegara, tuviera la cara hinchada. Si yo le he hecho hinchada, si yo le he hecho hinchada. Pero dice que desde hace tiempo le está pegando. ¿Por qué cuando? Desde que estuve en la playa me está pegando. Yo decía, ¿es el niño? Es el niño, es el niño, es el niño. El supuesto autor del delito de violencia intrafamiliar fue trasladado hacia la estación policial de Somoto para enfrentar la justicia, ya que la víctima interpuso la formal denuncia. En el departamento de Madrid, Hague del Rivera Cornejo, Acción 10.